Mira, real, me he pillado Finlesticks, vale, me he pillado resistencia mágica De las chiquititas También han puesto lo de los También han puesto los Que gente, tío, que gente Que guapo, tú O el cosito, así que pillas Con el exagin Este no es worth, lo hay que darme hasta, pero bueno No, porque he perdido 3 minions 2, 3 He perdido 3 minions Y Kidling, pues, se pone a pelear Como loca Morre Pues casi Uh, casi hay de carro Hago pájaros Y voy en esta Vale, lo voy a intentar Lo bueno es que Yo no he subido el nivel 2 Como no estaba yo Pero yo no ¿Castaron algo ellos? No Es la puta, tienen todo Voy por... Eh, ¿Rand? Sí, estoy andando Pero Karma, karma Vale No, 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 no Esperate Aquí se nos mole Uff, casi le doy Qué pena Tengo 22 Que mal Estoy yendo Estoy yendo de nuevo A karma A karma Sí, sí, sí Ahí está Vámonos ¿Qué hacer? Chócala Eso lo hacía antes Mucho, tío Que me robó Todo Lo que sea Rival stack Ah, ¿no? No Creo que no Eh, ¿se me ayuda aquí la alessandra? Es ranked, sí Es ranked Ah, está mal Me muero Con dos huevos Ahí has vuelto Con dos cojones En plan, venga Me saco Sacada de polla Bueno, muy buena, tío Good job Bien, prefiero que te la quedes tú O sea Voy a guardar aquí Para el ping Igual el set me mataba Pero creo que canceló Un basic, ¿no? Sí O que falló la Q también Eso quiera que no Vale, stuneado los dos Perfecto Lo que quería No, mucho mina Mucho mina Eso es lo que Se lo mató Joder Joder ¿Cómo lo mató 1v1 en top What? No, me hace bajo torre No, Zaggith y nada, yo estoy muerto ya No, me tendría que ir puesto Me tendría que ir Me tendría que ir quizá Tiro ulti acá Si, pero Tengo una freaky ahora acá Ok Vale, bueno Me preocuparía si algo no estuviera tratando de matarme No saldréis Si, si Que no se muera el top Que el saque está arriba Eh, no Tengo smite Pisa el puto real Tío Con el combo de los cojones Está muerto Uh, le di a karma Con la vuelta Debe estar bajando Debe estar en lobos No, no El Zed creo que baja No Eso es aquí, así que no ¿Tienen flash? ¿Epsaus, ignite, the bot? Eh, Carmel creo que no tiene flash Pero no estoy seguro Estoy... Uh, no estoy yendo Uy, qué mierda, tío Hijo de putaza que estaba esperando Esa ulti, no sé por qué la tiró Pero bueno He de entrar Quiero ir a ver qué se hace el otro ¿Cómo lo mato no vi una? No entiendo Falla eso Qué pena Perfecto Uh, muy buena la kill line Lo he hecho muy bien Puede ser el tal El saco está arriba Vale, perfecto Seguimos entonces Una más Qué llora el top What the fuck No, bueno No puedo hacer eso Parece vieja Ase güey No, no puedo No, no tengo R Si tuviera R Pero no Directo todo el día Directo todo el día No, no, no No se le doy a Carmelito Hostia, no he hecho la prueba La... Ahí está No, no Bajando yo y el mid, eh Si entra no hacen algo No, nada Ahí va Uh, queda demasiado ahí El... Drake en vent, ah Usa ul... Multifaclar... ...ya el drake debería hacerlo no, si, estaría bien hacerlo voy a guardar esta zona me tengo un ping aquí vale, eso jodió el blue este, para nosotros buenísima guau, tío gamplon, tío qué le pasa ahora a gamplon ya sabrás no se puede hacer un dive, ¿eh? qué perro que sí, ¿eh? he puesto un guarito hay que hacer el focus a karma sí o, sí, karma, karma, karma vale, Eddie vale, buenísimo, me mató bueno, bueno, bueno yo estoy acá y el tag está arriba así que... sí, sí, perfecto creo que hasta lo matamos, ¿eh? uy, no uuuh, lol no creí que te fueras a meter así yo estaba solo tocando terreno en plan, ya sabes un básico y luego me salgo y no el code es que me bajó mucha vida no pensé directo 72 horas ahí los cojones me he quedado me muero antes, yo creo mucho cuidado R de Fickles se le están fallando todo duro jajaja ay, coño, le entro a los oráculos gilipollas, tío jajaja jajaja pesada carajo sí, sí yo creo que sí se podría ese es, eh el, ey el Fickles 100% creo que ah, no, está está arriba está arriba está acá sí me pillo de lleno el cabrón no, la barrera le di a la barrera bueno, vale se ha quedado en plan le di a la barrera, tío shit le di a la puta barrera, loco ah, qué mierda, tío está a tocar con el lado un saludo de un patch un abrazo nice, buenísima nice, nice muy bueno me faltó ya estamos yendo a mid de Kylen y yo si quieres pushar bot o algo no, déjase lo al no tiene nada dice lissandra bueno, tío tiene lissandra No tengo mana Voy subiendo Voy subiendo pero Perdón no Bueno voy Este en el zack al menos Aquí soy yo Sí pero tengo cuidado porque están todos Yo que tú me iré Es que es jodido Es que sí nos tenemos heridos Y no vale Voy a todo Va que pena no tener el re tío Bueno me lo hago en plena Estoy tirando Está bien No ocupamos mucha visión parece Este tipo El Drake yo creo que es Free Creo Tercer Drake sería Estaría de puta madre loco Estaría muy muy bien Ha quedado el zack Voy Me están haciendo ese blow ¿Saltó o qué? El flash Tengo la R Tengo la R Ah bueno Me encanta No sé No sé No sé qué ha hecho ahí el tiro Como corre ¿no? Cabrón Joder Estás tú que lo pillamos Ni de coña No es nada worth Déjalo Déjalo Está zack Zack tiene el smite Que no es nada worth Jode con la gente Si no está en nuestra jungla Ay que puta mierda No he salido No La R Es real Hijo de puta Tenía la guerra Pero no Ah Fuck Que mierda Tío Que mierda Se puede perder Creo que es perdible El gampland El gampland está en su rollo Se muere El gampland está haciendo A mí no está pulsando A ver si rompe Wow Yo que sé Así es ¿no? Quiero cancelarles el back No No Te sigo No Te sigo Acá está el fickle ¿Se ha quedado? Si, si Este ya Pero cuidado Eh Por aquí No había alguien No No Ese no puedo Ya Hazte el bicho de río Si quieres Si, si, yo Si, yo Si Yo soy Fuego Bueno Vale ¿Malón tú Gras? Mmm No No tiene R el otro ¿Están acá? No De pedo Está muerto El otro Tiene R ya el fickle Cuidado Ah Morela Tienes que ganar Nada Voy a la Lissandra A tu Joder Con la R Me da real Coño Empezó Voy a Vaquear Pobre Litten El 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 Dragan Tanto Tiene que ser nuestro Tío Está haciendo Turret Vamos a la cara Hacer mal Te sigo Bueno Me sirve Es ¿Verdad? El Me gusta Va 9-1 Tienen Cuarto Cerca Tiene Cuarto Cerca No No Esto se pierde Ya Bueno Me da Elisandra Elisandra Creo Que ganamos Con el S Tengo el R Pero Yo también Tengo R Vale Tiro Tiro Casi Me ha matado Karma Tío Se hace para nada Tío Fuck off Estoy yendo Aguantad lo que podéis Pero sin morir Pégale 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 Me ha matado Perfecto No puede desmitear Si es moco ¿No? No Si es moco No puede No Exterminio No tengo Perfecto ¿Estamos el varón? Estaría guay Ey Yo creo que hay que Esperarlo aquí Y el tipo Vienes 100% Vienes El problema es que No tenemos Mite No sé Si Si podemos Riar Todo lo que hará No se puede Hacer Sería No Para el bicho Río Si A lo mejor Irradiado Si Bicharría Me he hecho El bicharrío De botop Al menos Vale Que buena Que buena ¿Hacemos esto? Si Vamos El bicharrío El bicharrío 100% Tira Tira Ultif Si Si Está clarísimo Voy a guardear Tiene Erronómetro Cuidado Voy Voy Buena Cuidado 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 Falnya Mio Sorrido Nada Tampoco No lo podíamos hacer Estaba ya Sasaki Fid Matamos a uno o nada no es nada worth esto ahora si se pueden hacer tengo la R, vale te la tiro creí que lo ibas a tirar con la E no, fallo mio aguanta todo lo que puedas que haga en plan esta botot rompiendo aguanta aguanta voy a pushar esto mientras al final te salvaste buena buena ya el minion si matan a uno se se puede si ocupo ir a comprar si no lo puedo quedo la R ya deberíamos hacer un si matara alguna tipo si hacer una espera de esta que lo maten que lo maten que lo maten lo pasamos eh bien si puede ser eh puedes poner un un guarda mira mira Zed en top si si tengo pero en cuanto me acerque me salte feed una mierda una mierda vale toma assist si lo matais perfecto vale el gunplay esta en boda así que vamos a full a ver si le doy un basic un basic un basic es que tengo el cañon de fuego más rápido vale perfecto ya esta varon eh mid creo que es un cacao ese o tumban eso o o varon varon el drake en 30 y pico back y drake vale el gunplay esta por ahí que el gunplay vaya toby intente romper no hace nada en teamfighter tengo lo de la penumbra me gusta ir a full tengo lo de la penumbra tengo lo de la penumbra ya zack está ahí vale se murió poca tío esta complicado esta muy complicado bastante si tengo la R no se si mato a Zed no drake ¿tú crees? acá está eh ¿y este? ah acá está el Fickless eh ha sido Fickless ha sido Fickless mira es real me he pillado me matamos a Fickless muy bien me matamos a Zack vale mierda 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 perfecto perfecto exterminio ya está yeeey corre corre Senna corre va salió ya calma va me hace rota la torre jeje que ca se ve porque se ¡GiGi! ¡GiGi! ¡Toff Dave de Pony!